El último partido que nos hace falta por revisar es el de Guastatoya contra el Deportivo Misco. Muchos daban a Misco hoy como un equipo que iba a salir con derrota, pero sacó un empate en Guastatoya. Sí, un empate que es importante para Misco. Brian Fernández fue el árbitro, Juan Tipazo el asistente uno, el asistente dos Víctor Castillo y Carlos Galindo el cuarto oficial de ese compromiso en el David Cordonichos. A las 15 horas se enfrentaron Guastatoya y Misco, el equipo chicharronero. Aquí las imágenes de lo sucedido en el partido. Partido que termina sin goles. Vamos a observar estas acciones. Maco Rivas con el centro atrás y Jan Jonathan Márquez con el corte. La dejan de frente y el remate potente ahí cerca del arco de Adrián Delemos. La respuesta de Guastat de esta manera. Ucup el cabezazo y esto no va a contar porque la posición no era la correcta. Y va a llegar en su red y le dicen no, no. Pero el asistente número uno, el señor Juan Daniel Tipaz, dijo que sí. Y por lo consiguiente el gol no contó Galvaliz. De cabeza estuvo muy cerca en esa acción. Ya no llegaba Rivas. Luego este remate totalmente equivocado por parte del equipo de Misco. Sí, afuera. Pelotazo largo va corriendo Quintero. De frente al arco Quintero. Y se la entrega ahí a Kenderson Navarro. Esa fue una de las más claritas que tuvo el equipo de Misco. Y luego el Tim Herrera cambia de juego por el sector de la derecha. Ataca a toda velocidad. El Tim que la pide, el Tim que la pide. Se la dieron tarde. Agustín Herrera parecía ser ese el primero. Y luego este remate de media distancia acompañado por la estirada de Kenderson Navarro. Luego llegaba el cabezazo de espaldas. Y para nada esta fue clara. Y Esteban García no la pudo convertir frente a Adrián Delemos. En dos tiempos Adrián en esa. Maco Rivas con el centro. Y se pasaba de largo por completo. Y de nuevo al frente. Enzo. Y Kenderson se queda con ese balón. Luego esta jugada preparada por la derecha. Maco Rivas engancha. Mete centro de zurda. Cabezazo con el pecho. Y hacia afuera. Se salvaba el equipo de Misco. Cero a cero. No le convierte en gola. Guasta pero no gana. Sí, este es el problema. Guastatoya tampoco anota. Y tuvo varias oportunidades. Tuvo varias, sí. Lo bueno es que sigue firme en su línea defensiva. Eso es importante. Adrián llega a su cuarto juego sin recibir gol. Los cuatro que llevamos de este torneo apertura. Ahí es donde veo yo lo más fuerte de este Guastatoya. Que no recibe gol. Pero sí, en el tema de la ofensiva. Me parece que el plantel pecho amarillo. Tiene que aprovechar más las opciones que se le dan en el partido. Tuvo varias. No pudieron definir. Me quedan dudas sobre... Ese fuera de juego que le marcan a Enzo Herrera. Sé que la toma no es la mejor. No podemos juzgar del todo. Pero me quedan dudas si en realidad era fuera de juego de Enzo Herrera. Más allá de eso, Guastatoya dominó. Creo que fue mejor que el Deportivo Misco. Buen empate de Misco. Que creo que no le cae mal visitando el David Cordonichos. Estamos conociendo que ahí los locales ganan más a menudo que los que le visitan. Entonces, yo sí creo que es un punto valioso. Pero en el caso de Guastatoya, sí. A mejorar su línea ofensiva. Porque atrás, atrás creo que se ven muy bien en el tema de defensa. Muy sólidos. Sí, en ataque ese gran problema, Pedro. Hoy lo vimos. Hubo tres, cuatro jugadas donde parecía... Podía definir el equipo de Guastatoya. Y no terminan de concluir de buena forma esas acciones. Así que es la parte que tendrá que afinar el técnico de cara a lo que se viene. Apenas son cuatro jornadas. Pero ya estos puntos, dejar ir puntos jugando en casa para Guastatoya. Puedes resentirlos más adelante en el torneo. Sí, yo de acuerdo con el comentario de Pedro. Pero yo también tengo dudas si realmente era un fuera de lugar. Y por eso no le termina contando el gol al equipo Pecho Amarillo. Que me parece hubiera sido la gran diferencia. Y creo que hubiéramos visto un poco más de propuesta por parte de Guastatoya. Que sin embargo, pues termina siendo superior a Misco. Aunque el resultado no le termine de acompañar. Con un gol hubiera sido suficiente. Sí, sí, por supuesto. Porque este equipo con un gol puede ganar por la muy buena defensa. Exacto. Ahora, avance de Misco, retroceso de Guastatoya o una combinación de las dos. Ah, yo creo que hay un poquito de los dos. Porque Guastat no convierte sus oportunidades que sí genera. Y creo que Misco también tuvo un par de oportunidades que lo vimos llegando. Sí, tal vez la de Adrián, ese remate directo, Adrián, que es la más clara. Es de media distancia y la jugada que se la dan tarde al team de pronto. Sí, pero Misco también nos da señales de que no aprovecha sus ofensivas. Es que Misco tiene jugadores históricamente con ese peso de delanteros. Que son funcionales, pero no vemos eso en este actual club. Entonces, si no corrigen el tema de goles los dos equipos, en algún momento se les van a ir más puntos. Pues si no anotas es imposible que ganes. Entonces, sí se le puede complicar más puntos que están dejando en el camino. No, Misco, porque el torneo es generoso, pasan ocho, creo que puede alcanzar una posición como esa. Puesto siete, puesto ocho para avanzar. Ahora, a Guastatoya está claro que no le conviene quedar abajo en la tabla. Porque no aprovecharía cerrar como local en la siguiente fase ya en eliminación directa. O sea, a Guastatoya sí le pesa más el no anotar. Porque no le quedan los empates. Principalmente en el David Cordonichos. Aquí debió ganar por la mínima diferencia, si quieren. Pero esos puntos que está dejando en el David Cordonichos, esos no los recupera. Y puede ser factor determinante para no quedar en una mejor posición en la tabla.